1 Impulse 2T es una mezcla de aceites básicos grupo 2 y aditivos de alta calidad, que sirve para la lubricación de motores de dos tiempos que se combinan con gasolina. Este lubricante está diseñado para proporcionar excelente protección antidesgaste contra la oxidación y la corrosión. Recomendado para uso en motores de dos tiempos refrigerados por aire en las proporciones adecuadas del combustible, en presentación de un cuarto. Para mayor información visita www.unolubricantes.com